Déjame investigar y con mucho gusto le puedo enviar una tarjeta informativa, una sugerencia respetuosa a los diputados. Aquí está el diputado Roberto Bautista, yo le pediría al diputado local, él es diputado por TPEA, que es el suplente del gobernador, que tomes este tema, es un tema de ustedes, tómenlo y abórdenlo. Quizá luego le pasamos la pelotita para que haga su trabajo y cumpla con sus obligaciones. Se requiere hacer una profunda revisión, ya la comisión laboral, específicamente las de prestaciones sociales y seguridad social, está trabajando Luis Antonio Godina, ya tiene un avance, él es experto, él es cubrenofobista, está trabajando en el ISTE, perdón, el ISTE es la dependencia federal para los trabajadores al servicio del gobierno de la república y de las dependencias federales, se hizo un estudio muy importante. Ese grupo nosotros lo tenemos, yo voy a platicar con los integrantes de la comisión para que lo puedan presentar la próxima semana. Ahora, esto no significa invadir hoy una responsabilidad que tiene el gobierno del Estado y que tiene el órgano directivo del propio ISTE. Nosotros podemos y lo pondremos a disposición sin ningún negativo, ni otro propósito que no sea coadyuvar a un problema que tiene el Estado. Recuerden que no se tome una intervención, sino como una respetuosa colaboración sin estirpe, pues estará a su... ...criticados. Recuerden que cuando se fueron haciendo las reformas también al ISTE, la defensión en general, bueno, la ley del ISTE llevó a un proceso del amparo colectivo más grande de toda la historia de nuestro país. Y lo que buscaba en aquel momento era garantizar un derecho, un derecho laboral y evitar también estas conductas neoliberales que terminan privatizando y que terminan llevándose el interés o el recurso de los trabajadores o de las trabajadoras por otra estrategia o en una dinámica que al menos se ha demostrado no es la adecuada, no es la que genera una mayor eficiencia. Hay otros mecanismos, el presidente Andrés Manuel lo ha mencionado en muchas de estas ocasiones. Vamos a revisar bien el tema para tener argumentos y datos duros que permitan también el análisis, que permitan a la población, a las trabajadoras y a los trabajadores sobre todo del ISTE que puedan tener garantías en su derecho a pensiones y en su derecho a retiros.